Un ama de llaves es responsable de varias actividades que tienen que ver con la limpieza de las habitaciones del hotel. Ama de llaves es un nombre moderno para camarera o señora de la limpieza. Como ama de llaves, usted es, por lo tanto, un empleado de la instalación dentro del departamento de limpieza de un hotel. La tarea principal de un ama de llaves es limpiar las habitaciones del hotel después de que los huéspedes del hotel se hayan ido. Otras actividades importantes de un ama de llaves son el cambio provisional de ropa de cama y el reemplazo de toallas, que han sido utilizadas por los huéspedes del hotel. El ama de llaves se asegura de que todas las habitaciones del hotel se limpien. Esto puede ser necesario en diferentes momentos, como a la llegada de los huéspedes, durante la estancia de los huéspedes o después de la salida de los huéspedes. Además del trabajo de limpieza, el ama de llaves suele ser responsable de cuidar la ropa de cama limpia, las toallas nuevas y cualquier planta en una habitación de hotel. Además de limpiar las habitaciones del hotel, un ama de llaves puede ser responsable de limpiar otras áreas, como el vestíbulo, los pasillos o el restaurante del hotel. Por lo tanto, un ama de llaves es un empleado integral, que se puede utilizar para diversas actividades. El trabajo de un ama de llaves es muy importante para los hoteles, porque es importante que las habitaciones del hotel y otras áreas estén bien mantenidas y limpias. Los huéspedes del hotel que salen regularmente dejan basura, que debe limpiarse. Las habitaciones del hotel también deben limpiarse para que los nuevos huéspedes puedan mudarse a la habitación del hotel. La limpieza ordenada del baño y el inodoro también son muy importantes para la primera impresión de los nuevos huéspedes del hotel. Llenar los jabones y el minibar también puede ser una de las tareas del ama de llaves. Llenar los jabones y el minibar también puede ser una de las tareas del hotel.